Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 3 de septiembre del año 2017. Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón. Los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor y recordándoles que hoy es domingo. Y los domingos, si queremos, vamos a la iglesia y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en la semana, pero también darle gracias a Dios por lo que está por venir. ¿Ok? Bien, el día de ayer, sábado y el día viernes, bueno, estuvimos visitando algunas iglesias aquí en Medellín. Estoy en casa de mis padres y fue muy bonito, muy bonito. Gracias a Dios que nos ha estado respaldando, usando para transmitir y llevar este mensaje. Espero que oren y sigan orando por nosotros. En fin, muy, pero muy, muy, muy chévere. Entonces, nada, quería comentarles eso. Estuvimos en la iglesia Centro Fe y Esperanza en Boston, Centro Fe y Esperanza Occidente y en la Misión Carismática Internacional MSI Occidente. Estuvimos allí, hoy tenemos otra iglesia. En fin, ha sido, estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo. Ok, el mensaje del día de hoy lo he titulado historias. Ok, ¿y por qué historias? Bueno, ahora visitando a mi padre, pues entonces compartimos mucho, hablamos, en fin. Y yo no sé si les he contado, pero él fue militar, fue su oficial, estuvo 27 años en el ejército, fue su oficial del ejército, se retiró como sargento mayor. Y claro, dentro del ejército vivió muchas historias, muchas situaciones. Entonces, a él le gusta mucho contar sus historias. Y cuando él las cuenta, pues entonces las cuenta con mucha emoción y con mucha pasión. Y entonces, eso le da mucha alegría a él contar esa historia, pero también le da mucha alegría que su hijo escuche sus historias. Principalmente eso, a él le da alegría que su hijo escuche las historias. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra parte espiritual? Mucho, mucho, mucho. Porque nosotros tenemos a nuestro padre celestial que tiene muchísimas historias por contar, muchas, pero muchas son muchas. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con él a escuchar su voz y a escuchar sus historias, ponemos en él una sonrisa y su rostro cambia. Él se pone súper feliz y muy contento de sentarse él con su hijo, pero mucho más de que su hijo esté escuchando sus historias. ¿Ah? La Biblia, la palabra de Dios está llena de historias contadas por él. Y sentarse con él y escucharlas es un completo deleite. Es una maravilla. Además, porque él las cuenta en primera persona, vivencial, él nos cuenta todas esas historias. Ah, eso es maravilloso. Yo no sé cuánto tiempo dedicas tú para sentarte con tu padre a escuchar esas historias, pero si no lo has hecho, te invito a que lo hagas y experimentes algo muy bonito. Si ya lo estás haciendo, te invito a que lo hagas mucho más. Y si ya conoces lo que se siente en esa pasión, invita a otro que no lo ha hecho, a que escuche también las historias del padre. Y verás que eso se pone maravilloso. Maravilloso. ¿Ok? Dios los continúe bendiciendo. Que tengan un domingo espectacular. Que disfruten de su familia. Vayan a la iglesia. Den gracias a Dios. Eso se ve reflejado en el resto de semana. Y espero sigamos en contacto. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.